Bueno, pues nada, yo soy Marisa y estoy en minoría, porque hay 50% de matemática y yo soy de lengua. Como verán, no he sido tan disciplinada como mis compañeros, no he preparado una presentación ad hoc para hoy, para venir aquí, porque ven ahí la fecha del 10 de noviembre, no es un despiste, lo explico un poquito. Me pillo así como con mucho trabajo y dije, bueno, utilizaré las presentaciones que tengo y ahora les cuento qué es esa libreta amarilla. Pero me gustaría empezar, esto de ser la tercera de a pie, para conectar un poquito con lo que ya han dicho mis compañeros, que yo creo que en muchas cosas coincidimos y por eso estamos aquí, que es la idea de la motivación y sobre todo se cuestionaba Lucía desde el principio, que era la innovación. Y hablaba Sergio también de que innovar es un cambio y un cambio constante. Si yo les hablo desde, yo llevo ya 26 años trabajando en esto y yo creo que estoy innovando desde el segundo año que empecé a trabajar. Y creo que la fortuna que tuve, la suerte que tuve fue de entrar en un centro que adelantaba la LOXE. Y entonces teníamos que empezar a trabajar experimentalmente sin tener el libro de texto. Y creo que esa ha sido mi gran suerte, huir del libro de texto desde hace, pues ya les estoy diciendo, 24 años por lo menos. Seguimos teniendo muchos profesores que no saben dar sus clases si no están pegados a un libro de texto. Y si ponemos un libro de texto con lo que cuestan, los alumnos reclaman que se trabaje el libro de texto. Entonces yo desde entonces trabajo sin libro de texto. Y creo que es lo fundamental. ¿Qué ocurre? Que eso lleva por parte del profesorado también preparar todos los materiales. Y es lo que estamos viendo aquí. Yo alucino con lo que ellos presentan y con el número de horas que se hacen una idea, que tendrán que dedicarle a preparar todo esto. Y contamos con el entusiasmo, que eso es evidente. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que a mí me ha movido también a trabajar de una manera diferente, pero no deja de ser una lucha en los centros. Y espero que eso igual salga después en el debate, porque nos convertimos en unos frikis de los centros y muchas veces en el enemigo. Yo ahora cuando les cuente mis experiencias, pues he oído cosas muy agradables, pero otras que no son tantas y que desearíamos no tener que oírlas. Y creo que esto también conviene. Yo a veces soy poco ortodoxa y yo misma me corrijo cuando me estoy oyendo, pero creo que hay cosas que hay que decir. Lo de las editoriales, por ejemplo, llegan al centro y la semana pasada me dijo, te dejo un libro, si me lo vas a comprar, si no, ni siquiera te lo dejo, porque ya me conocen. Y bueno, pareciéndome que es un recurso importante, creo que si seguimos apegados a ese libro, no vamos a proponerle al alumnado una manera diferente de trabajar. Y esa es mi línea, eso es lo que me mueve, conocer al alumnado y motivarlos y divertirme con ellos y aprender con ellos. Yo creo que eso es lo fundamental, porque si yo me aburro en el aula, imagínate cómo podemos aburrirlos a ellos. Y entonces, bueno, yo creo que somos como de una naturaleza especial, es lo que nos hace movernos y estar todo el tiempo experimentando de qué manera a sacarle al alumno nuestra materia. Yo siempre lo he tenido claro, mi materia es lengua, castellano y literatura, y siempre les digo a ellos cuando empiezo el curso, que solo les voy a enseñar a leer y a escribir, en lo más profundo que pueda significar ese término. Pero tienen que leer mucho y escribir mucho. Y eso es lo que me planteo. Bueno, pues en todo esto de leer, yo voy a hablar un poquito de las dos experiencias que tenemos, y la de leer, esta de plan lector, lo dijo antes Ana en la presentación, es un premio que no solamente me lo han dado a mí, sino dos compañeras más, que son las que llevamos el plan lector de nuestro centro. Yo en particular, desde hace nueve años, experimentando muchas cosas, porque esto de innovar yo lo que creo que es hacer cosas diferentes y lo que no funciona, cambiarlo. Y claro, en secundaria, obligar, si ya ponemos la palabra obligar a leer, ya contamos con que alumnado eso no le entusiasma mucho. Entonces, en esa idea, pues de hace cuatro años, este sería nuestro cuarto año, creamos, reivindicamos y pedíamos a nuestra directiva que por favor nos diera, aunque sea una horita lectiva, para coordinarnos y poder llevar a cabo ese plan lector. Solo tenemos una hora, que esta es otra, el tiempo, y lo que tenemos que dedicarle. Bueno, conseguimos esa hora y empezamos, decidimos que el plan lector tenía que ser un proyecto, y que tenía que ser un proyecto atractivo. Les cuento también un poquito cómo es mi centro, porque no es fácil. O sea, teníamos claro también, en muchos centros por ahí en secundaria, se habla de plan lector, el plan lector es un plan de centro, pero normalmente solo se hace en secundaria, y nosotros tenemos un centro, yo trabajo en un centro que está secundaria, bachillerato, y ciclos formativos de grado medio, superior, y FP básica. O sea, que se pueden hacer una idea de la cantidad de enseñanza, la diversidad del alumnado que tenemos. Y teníamos claro que tenía que ser un plan de centro que llegara a todos. Entonces, ahí fue cuando ya empezamos a pensar cómo hacerlo. Bueno, eso de la libreta amarilla, sencillamente lo llamo así, porque empezamos en nuestro grupo con una libreta amarilla donde tomábamos nota. O sea, que somos bastante primitivos en esto de la tecnología. ¿Vale? Que a veces ayuda, pero tampoco hay que ser demasiado innovadores. Y bueno, ahí está ese premio Ahora Verán. Se llama Proyecto Oxígeno porque fue el tercer año que hacíamos el proyecto, y ese año se le dio el nombre de Oxígeno. Y yo creo que el regalo mayor de este proyecto, y es lo que también a mí siempre me ha movido, y es trabajar, motivar al alumnado, pero trabajar pensando en que no quiero buenos estudiantes, quiero buenas personas. Entonces, la educación en valores siempre ha ido unida a mi línea de enseñanza. Y yo creo que este es un poco el premio a esa cantidad de años trabajando en esta línea. Y sobre todo porque no solo es un premio, sino ahora es un regalo. Ahora ya formamos parte de la red de profesores a nivel nacional de profesores para el desarrollo. Y hace nada, hace 15 días hemos estado en Madrid, en el encuentro con los premiados de todos los años, nosotros somos premiados de la novena edición, y se ha creado esa red y ya hay una línea de trabajo común para compartir, y creo que eso es el regalo más bonito que tenemos ahora. Trabajamos los 17 objetivos de 20-30 para el desarrollo. Y bueno, tenemos un poco también ese compromiso de seguir llevándolo a nuestro centro. Y bueno, nada, ya les he contado un poco el centro, la diversidad de enseñanza, todo lo que tenemos, y ahí están los tres proyectos. Entonces lo que hacemos es idear desde el principio de curso, tenemos unas líneas de trabajo común que van a haber ahora, pero presentamos, pues eso hacemos todo, o digamos un proceso como de marketing, de venderlo, hablaba, no sé si fue Lucía, de lo del trailer, ¿no? Presentarlo como un trailer, pues nosotros desde el principio de curso hacemos un formato, el primer año ven ahí siete temas, siete causas, que solamente fue un tríptico y en blanco y negro, y el segundo año ya, como ya la directiva veía que aquello tenía buena pinta, y había respuesta por parte del alumnado, pues ya contábamos con un pequeño presupuesto y ya llevábamos a imprenta y sacábamos un cartel y le íbamos poniendo al proyecto un nombre, bueno, medianamente atractivo. El primero siete temas, siete causas, el segundo coordenada 28 menos 16, no sé, los matemáticos me dirán cómo se dice esto, siempre dudo, que son las coordenadas precisas de nuestro instituto, el segundo año fue el de oxígeno, que fue el del curso pasado, que fue con el que ganamos el premio, y el que estamos llevando a cabo este año, bueno, ya terminamos, siempre terminamos con la celebración del día del libro, es el de huellas 2.0. Lo denominamos huellas, siempre buscamos nombres que sean también significativos, y que vayan respondiendo un poquito a nuestra línea de trabajo, de educación en valores. Lo de 2.0 es porque este año además creamos el blog del plan lector, desde finales del año pasado, y entonces todas las lecturas se ponen ahí, incluso más lecturas. Y terminando ya este año, tenemos un compañero que además nos ha hecho la aplicación para el móvil. Curioso, hoy en la CCP del centro debatíamos si le prohibimos a los chicos llevarles el móvil al instituto. Entonces, un poco para que vean cómo va esto de la tecnología. Y bueno, nada, los proyectos para que lo vean un pelín así mayor, y voy a llegar aquí, creo que dejándolas aquí ya lo verán. Líneas de actuación como derechos humanos, como decíamos, la tecnología también la trabajamos, pero el uso responsable de la tecnología, el respeto a la diversidad, el compromiso con medio ambiente, salud y educación para el desarrollo. Tener unas líneas de actuación todos los años, más o menos las mismas, nos permiten ya seleccionar los textos que queremos leer, y textos de distintos niveles, para los distintos niveles que tenemos, y el alumnado que tenemos en el centro. Y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, y ahora mismo ya el alumnado ya conoce, creo que no tengo aquí, bueno, no, no lo tenemos aquí. Pero de antemano, donde tienen esta catedra, se hace un díptico a principio de curso, cada sesión lleva un nombre, que es un nombre atractivo, y uno sabe muy bien de qué va la sesión. Entonces, por ejemplo, un año la titulamos dulce, salado, y no me acuerdo ahora muy bien, y hablamos del chocolate, pero del consumo responsable, del comercio justo, y a lo mejor en la sesión, pues llevamos también tabletas de chocolate, yo que sé, siempre buscando algún atractivo que los chicos asocien la lectura con algo interesante, que les llame la atención. Y lo que hemos conseguido también es que implicar a todo el profesorado, no solo leen los de lengua, o sea, lee todo el centro a la misma hora, y le puede tocar a cualquier profesor. Con lo cual también hemos visto cómo se han ido entusiasmando el resto de los profes, y esas líneas que nosotros planteamos mínimamente ahí, se siguen luego profundizando desde las distintas materias. Y ahí está nuestro plan yector. Esa es una de las experiencias que quería compartir. Y ahora la otra, la de hazlo fácil, que no sé si lo conocen, no lo conocen, empezamos por el vídeo y luego ya le cuento todo lo demás. ¿Sí? ¿Les parece? Dura nada, apenas un minutito y medio, creo que es. ¿Está yo? No. Así es. No, ese es el pen. ¿Vale por atrás? No. 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 Dura nada, un minuto y medio, seguramente igual algunos lo habrán visto y luego ya les cuento un poco cómo ha sido esta experiencia. No soy fácil, soy Álvaro. No soy fácil, soy Paula. No soy fácil, soy Guasi. No soy fácil, soy Laura. No soy fácil, soy Claudia. No soy fácil, soy André. No soy fácil, soy Paula. No soy fácil, soy Álvaro. No soy fácil, soy Claudia. No soy fácil, soy Ema. No soy fácil, soy Claudia No soy fácil, soy Paula Si ella es fácil, yo soy fácil Y yo Y yo Yo también Si ella es fácil, yo soy fácil No somos fáciles, somos libres No somos fáciles, somos iguales Bueno, lo habían visto Algunos, ¿no? Ah, firmaron la petición de Chains Pero esa no la pedimos nosotros O sea, que ahora sí que les cuento Bueno, pues les cuento Ahí está ese vídeo y ese vídeo lo han hecho todos los alumnos Ahora sí, si podemos poner ya Ahí están los alumnos Ahora les voy a ir mostrando Sí, ahí, yo si quieres lo voy pasando, Ana, ahora Bueno, pues ya saben que sí que fácil era Sencillamente cambiar la quinta acepción De la Real Academia, ¿no? Entonces, ahí sí que está Yo esto lo valoro como el trabajo de un alumnado Con el que ya llevo toda la etapa de la secundaria Porque estos alumnos son de primero de bachillerato ahora, ¿no? ¿Cinco minutos? Bueno, lo encuentro en cinco minutos Esta niña llega un día a clase por la mañana y me dice Mira lo que vi ayer en una historia de Instagram ¿No? ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces, yo estoy con ellos desde siempre Por esto de la motivación Diciéndoles, yo leo mucho O sea, para mí, mi herramienta de trabajo son los medios de comunicación Creo que en lengua me lo pone muy fácil Trabajar con los medios de comunicación Con todas las tipologías textuales y demás Y siempre éramos seguidoras del blog Verne Que supongo que algunos lo conocerán Que es un blog del país Que todas las cosas que se hacen virales salen por ahí Entonces, pues con esto de la motivación Que estábamos siempre diciéndoles Tenemos que hacer algo grande para salir en Verne Ese era el objetivo, ¿no? Salir en Verne Entonces, ya claro Ellos estaban como a la búsqueda De qué podemos hacer para salir en Verne Y entonces llegó y la niña me cuenta ¿Es que viste historia y tal ayer? ¿Y dónde la viste? Tratamos de encontrarla Ya no la encontraba al día siguiente, ¿no? ¿Y tú crees que aquí podemos tener algo grande? Le dije, yo creo que sí Yo creo que esto va a ser con lo que nos vamos a servirar seguro Entonces, eso fue un día, primera hora Un miércoles, primera hora de la mañana Le dije, vale, se lo cuento al otro grupo de bachillerato Que le doy clase a los dos grupos En total, 60 alumnos Nos vemos en el recreo Y decidimos qué hacemos Nos vimos en el recreo Al día siguiente le dije, venga, pensamos para mañana ideas ¿Qué podemos hacer? Al día siguiente ya nos volvimos a ver otra vez en el recreo Todos juntos Ya venían con las ideas Ya sabían que querían grabar el vídeo Ya sabían que iban a usar el drone Que ven ahí Porque lo habían visto dos días antes en el instituto Ya sabían que había un drone Hay que buscar el drone para que salga Uno decía, yo traigo mi ordenador Que va a ir más rápido aquí para montarlo A lo largo del día O sea, es espectacular Ven la ilusión Si quieren ahora les pongo ahí para que vean No pasan Ah, vale Vale, pues ahí Esto es en el recreo Las fotos ahí en la pizarra Las ideas En las lo fácil Lo tenían claro ellos O sea que Toda la ilusión y el montaje Fue de ellos Y la foto de la niña Dije, bueno, pues vamos a hacerlo bien Habíamos trabajado previamente Lo que había sucedido con sexo débil Que ya sabíamos que la Real Academia Sabíamos incluso lo que nos iba a responder Que la Real Academia no censura Y que sencillamente recoge lo que está en uso Entonces ya nuestra petición en el formulario De la Real Academia Era que modificaran Y no se discriminara a la mujer Sino que se recogiera a la persona O sea que teníamos claro Cómo formular la petición Bueno, pues se hizo el vídeo Al día siguiente por la mañana En una hora O sea, la primera hora lo grabamos Y en dos, tres horas Ya ellos tenían el vídeo montado Y en la tarde del viernes Ya lo colgaron en las redes Crearon ellos la cuenta de YouTube Crearon Twitter Lo pusieron Y ese día como anécdota Yo tenía en el auditorio Tenía una entrada para el auditorio Y casi no llego Porque ya me empezaba a llegar Llamadas de todos sitios Que la gente El vídeo empezó a correr rápidamente Y ellos vieron que aquello Se hizo O sea, se estaba haciendo viral Que era un poco El objetivo Pero siempre sin perder de vista Que lo importante era La lucha por la igualdad Esa educación en valores Que es lo que yo siempre trato De difundirles A ellos De meterles esa idea En la cabeza Lo que vino después Ya lo ven ustedes ahí O sea, aquello se nos fue Un poco de las manos Porque rápidamente Se viralizó Y eso fue un viernes Y el lunes Ya estaban llamándonos De la radio En primer lugar Intervenimos en Radio Club Por la mañana Por la tarde En la ventana Y al día siguiente Ya estaba Televisión Canaria Y el resto Antena 3, 4 Y entonces fue Un aprendizaje para ellos Tan grande Tan grande Que creo que Este es lo que Nos motiva A seguir trabajando Un poquito en esta línea Incluso como Como anécdota Les contaré Para que vean Como ellos lo viven Y como a veces Te responden Para responder A tu motivación A veces tenemos Exceso de motivación Nosotros Porque una niña me dijo Bueno Como ahora esto pinta Que igual salimos en Verne Te tengo que hacer Una confesión Y es que ella A principios de curso En octubre Escribió a Verne Y dijo A mi maestra Daría tanta ilusión Salir en Verne Que yo Escribí una carta Y entonces Ella escribió una carta Pues diciendo De mi capacidad Para reinventarme En las clases Como siempre Lo sorprendía Bueno Una carta preciosa Que no la leo por pudor Pero les decía a Verne Si algún día Se ven estresados Y no tienen trabajo Pues no tienen nada Que poner Pues ponganle Ya sabemos Que no hacen esto Pero ponganle la carta A mi maestra Y entonces Ella cuando vio Que dice Y le invitaba Y le respondieron Te invitamos A que le des la carta A tu profesora Pero ella Se lo tenía calladito Y en aquel momento Dice yo creo Que ya vamos a salir En Verne Y entonces Te la voy a tener Que dar Y me dio la carta Yo creo que este Es el mayor regalo Que podemos tener Con el alumnado Ver un alumnado Motivado Más allá De lo que nos ha ocurrido Que creo que es fantástico Les paso rápidamente Aunque ahora no me deje Pero bueno Tuvimos que ir a Televisión Canaria A una entrevista Y el trabajo Que ha habido Entre ellos Como hasta los más tímidos Ya se animaban Nos tenemos que repartir O sea Eran tantas televisiones Radio A veces teníamos que intervenir En momentos En el mismo A la misma hora En distintos medios Y entonces Como participaron Fue la verdad Que una experiencia Fantástica Tuvimos que abrir El instituto Un domingo Porque Matías Prats Se peleaba Con el de Antena 3 del lunes Porque él quería Sacarlo en domingo Cuando la Real Academia Nos lo concedió Porque eso ha sido también O sea Hubo dos momentos De atender a los medios En el lanzamiento De la campaña Y luego una vez Que la Real Academia Lo Vamos Lo corrigió Digamos así Lo modificó Como el día Lo modificaron justo El 8 de marzo El día de la mujer Sabemos que esto No ha sido casual Yo también lo digo Y además a ellos También se lo decimos Que bueno Hemos tenido un poquito La suerte De esta ola De feminismo Tan necesario Que ha habido este año Y a lo mejor Ha sido un pelín de suerte Pero que lo hayan vivido Y que ellos sientan Que forman parte Un poquito de la historia Que la Real Academia Además está diciendo Que nunca más O sea Que esto ha sido Con carácter excepcional Y que siempre Las modificaciones Se harán a final de año O sea Que ya ellos tienen Como ese regocijo De formar parte De esa historia El apoyo de otros centros Como otros centros Nos han apoyado ¿No? Sigue El tema de los haters Este es otro centro La Fernanda Ustedes que hicieron Otro video para apoyar El tema de los haters Ha sido súper divertido O sea Ellos El Arturo Pérez Reverto Con ese titular Cuando digo Estos arrogantes Analfabetos Y claro Él siendo académico Y lo dijo Antes de que la Real Academia Los modificara Y entonces Pues con ellos también O sea No enseñarles Cómo no hay que responder En las redes sociales A todos estos haters Que salen gratuitamente Muchas veces O sea que ha sido todo Un aprendizaje La respuesta de la RAE Sigue también Para ver si sale Bueno esto fue una jornada O sea Una alumna participó En una jornada En la Universidad de Málaga Que la invitaron Porque su primo Estaba haciendo un máster allá O sea que Que ha sido un aprendizaje Tan grande Tan grande Que todo esto También es una lección Incluso hasta para nuestros inspectores Que no sé si hay alguno Espero que ninguno aquí Que nos piden Desde septiembre Que tengamos absolutamente Todo programado Y esto para mí Ha sido modificar Absolutamente Toda la modificación Del segundo trimestre Pero Vamos Enriquecedor Al máximo ¿No? Y bueno Pues si todo esto Sigue A ver si Ah bueno Cuando ya creíamos Que O sea la motivación Para ello O sea al público Que ha llegado Cuando creíamos Que ya todo esto Estaba así como Pasando un poco ¿No? Bueno esto fue el día 8 de marzo Que salió en la ruleta De la suerte Y es un familiar El que alerta Que es el que lo está viendo Un familiar mayor Saben que este programa En la franja esa del mediodía Pues el público que tenemos Es un poco ¿No? La tercera edad Y en el siguiente El de Enzapeando También Y este sí que fue ya Pasado el 8 de marzo Y sale ahí Proponiendo la próxima campaña Que hiciéramos la campaña De Fragoneta Esto es un poco La broma Que hacen enzapeando Pero para ellos Ha sido súper motivador Es un alumnado Que la experiencia Yo creo que se la van a llevar Siempre Y bueno Luego no se imaginan Lo que ha venido después O sea Después de esto Hemos montado una obra Y ahora estamos en otro proyecto O sea Es que tienen un subidón Tan grande Que luego haces con ellos Lo que quieras Y bueno No sé Para mí una experiencia fantástica Y ya digo Interpreto esto Como un regalo Y como el trabajo Con este alumnado en particular Porque es el quinto año Que trabajó con ellos ya Y entonces La satisfacción De que el mensajito Que uno va poniendo Poquito a poco Pues queda En el alumnado Y nada Y ahí queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!